Sintonizas YouTube.com Proyecto Sonidero Mi gente presente esta noche Vamos a empezar a bailar Colombia Vamos a empezar a bailar Colombia Vamos a empezar a bailar Colombia Esta noche Vamos a la cumbia con barba Yo nos acompaño a sonido anariego Ándale Ahora la banda del juego y el chino Saludos ¡Vaya! La banda del vago y el chino ¡Eche de sabor! ¡Eche de sabor! ¡Eche de sabor! Toda la banda de Tecaba presente ¡Sí, señor! ¡Aquí iniciamos! Todo para el acro del amor Toda la banda de Coyoacá presente Vamos a escuchar a la cumbia Colombia ¡Aquí iniciamos! Ya nos acompaña la banda Toda la gente de San Gregorio ¡Saludos! Esta noche para mi ahijado Toda la banda poder colombiano ¡Eche borracho! ¡Como chupas! ¡Como chupas, cabrón! ¡Voy! 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 ¡Vamos a bailar Colombia! ¡Vaya! 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 Llegó la banda de Tecaba Ya nos acompaña la gente de La Curva del Diablo Allá nos vemos el 3 de Abril Superdeque Sonido Carivalí Toda la banda de Coacalco ¡Vaya! 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 Ya ha llegado la gente de Jardines de Morelos Hoy le mandamos un saludo ¡Vaya! Esta noche la bienvenida con sabor y ritmo Ya llegaron los pollos locos Siempre Manuel Perea Raúl Toda la gente de Santa Isabel Iztapa Esta noche la banda de los pollos locos Ya con el rey de la cumbia en México ¡Vaya! Toda la banda de Proyecto Sonidero Esta noche reportándose Echale el sabor, échale el sabor ¿Cómo bailas compadre? ¡Ajá! 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 Llegó la banda de Tizayuca Eche de sabor papiche de sabor Venga ese trompón sabroso Aquí iniciamos Esta noche en la Dinastía Perea Sonido de fascinación Echa pues la cumbia Eso se basa en Distrito Federal Echale sabroso Ajá ¡Vamos! 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 El sabor y la música que mueve a México Esta noche desde Peñón de los Baños La presencia y la participación auditiva Manuel Perea Sonido de fascinación Damas y caballeros Bienvenidos Vamos iniciando labores Queremos saludar a mi canalito Saludando a la gente que nos acompaña de Proyecto Sonidero Que hoy ya está con nosotros Muchas gracias de verdad De corazón bienvenidos hoy en este programa A la gente de Ciudad Neza Que también se dio cita hoy en este programa Muchas gracias A Sonido Sensación Caney A toda la organización Montargo que nos acompaña en este programa A Sonido Eberrubandela Por ahí está mi hijado Le mandamos un saludote También claro que sí Que hoy nos acompaña en este programa Muchas gracias Vamos calentando motores Poco a poquito Saludando a la banda Saludando a la gente En este primer espacio Que hoy De corazón dedicamos A todos ustedes Para Gracias también a mi cardinal El Gordo La gente de Jardines de Porelos Que estaremos por allá En su aniversario En la organización Casa Pachangas Así también para los amigos De La Curva del Diablo Hace muchos, muchos años Que se vino por allá Producciones Calabozo De nueva cuenta para ustedes Con la presencia de Super Dengue Sonido Caribe Y muchos grandes compañeros más Así es que Vamos a empezar a bailar Algo sabroso Entre los clásicos de la salsa Y más adelante Vienen los estrenos Como es costumbre Por parte de un servidor Sonido Fascinación Escucha lo bonito de la música Puerto Rico Esta noche presente para ustedes ¡Ahí va! Vamos a dar de paso El señor Pachapo Y su comparsa Uno de los clásicos Para bailar y gozar sabroso La música de Puerto Rico Esta noche Lindas y bellas ¡Ahí va! Vamos todo el mundo A la pista sabroso ¡Échale bonito! ¡Dice! Las lomas de nuestra isla Son las más bellas Preciosas y redonditas Esto va para la banda de Tizayuca La banda Sancera ¡Échale sabroso! Sus paisajes pintorescos Ya lo muestran Para mi niño Sancera Ándele, qué bonito ¡Qué verdad! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡Ahí va! La loma de nuestra isla ¡Llega la familia Gutiérrez! Hoy le mandamos saludos ¡Qué bonitas son! ¡Ah! ¡Venga, trombón! ¡Qué bonitas son! ¡Son! ¡Son! ¡Las más bellas! ¡Aquí diciamos! ¡Sabroso! La música de Puerto Rico El señor Pachapo ¡Háganlo bonito esta noche! ¡Háganlo bonito! ¡Dicen! ¡Vamos a empezar a escuchar la música de Puerto Rico! ¡Vamos a empezar a escuchar la música de Puerto Rico! Echale carnalito Toda la colonia Caracol es presente El trombón El trombón Del señor Pachapo Para la banda de Tizayuca Las más bellas ¡Echale el sabroso! Llegó la banda de Jardines de Morelos ¡Ahí va! ¡Son, son, las más bellas! Toda la organización Casa Pachangas ¡Nos vemos en su aniversario! Organización Casa Pachangas ¡Esta noche! ¡Ahí va! Vamos a ver este tema para Picardal Toda la gente que nos acompaña Pintis, Arizona ¡Ahí va! Y la gente de Denver ¡Ahí! Proyecto Sonidero Esta noche presente ¡Sabroso! ¡Hoy ha sido muy de rico, eh! ¡Échale! ¡Qué bonita son! ¡Son, son, son! ¡Las más bellas! ¡El trombón! ¡Ahí va! ¡Qué bonita son, son, son! ¡Las más bellas! ¡Sabor! ¡Qué bonita son, son, son! ¡Las más bellas! ¡Se va! ¡Las más de barranquita son lindas y redonditas! ¡La banda que cautiva! ¡Son, son, son! Esta noche para Sonido Zeus ¡Ándele! ¡Ese rola es de Naucalpa! ¡Tada la banda del bolidito presentes! ¡Sí, señor! ¡El sabor y la música que mueve a México esta noche para Sede! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, nos vamos iniciando! ¡Vamos calentando motores en este programa! ¡Muchas gracias por estar presente! ¡Un abrazo y una felicidad para toda la gente que ya gusta y disfruta de la música solidera! ¡Y qué mejor hoy también para festejar a toda la dinastía discoteca! ¡Claro que sí, grandes amigos que hoy nos acompañan! ¡Toda la banda montaron! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Hasta un ratito! ¡Viene el pastel! Y en esta gran ocasión para un servidor es un honor, es un gusto estar presentando de temas que poco a poquito han hecho en la historia son para los amigos de Pasión Latina temas que han hecho historia con toda esa linda gente que nos acompaña en este programa y qué mejor en esta ocasión Colombia que ha sido uno de los lugares que más música nos ha compartido en cualquiera de sus ritmos la salsa, la cumbia, la guaracha, el porro y la gaita hoy dedicamos ese tema a la gente que está presente a la gente que ahora disfruta la música con un servidor el tema que nos dice simplemente corazón enamorado algo que presentáramos en nueva cuenta con la gente de San Luis Potosí la gente de Peñón de los Baños la gente de Ciudanesa que hoy nos acompaña vamos a ver un clásico esta noche al estilo de sonido fascinación el señor Calixto Ochoa el número dos dice el corazón enamorado toda la banda de Ciudanesa Loma Bonita ya nos vemos el día de mañana son andillanos sonido fascinación Echale, echale sabor hace mucho tiempo que por ti me estoy Mauricio morenita linda y todavía no te pedí chíngale como de chíngale en boca por ti me estoy muriendo morenita linda y todavía toda la banda pateallita City Light esa noche yo soy un hombre sotero y sin compromiso son andillanos vayan de Ciudanesa hombre sotero y sin compromiso guerra y de la cumbia toda la bandota de los guerreros el faz no guardes más silencio confiésale tus penas los buenos pensamientos que tú tienes con ella no guardes más silencio confiésale tus penas se llama corazón enamorado que tú tienes con ella esa va para mi gente de Peñotos Baños venga al acordeón venga al acordeón Colombia qué linda eres qué linda música sabrosa sabrosa échale otro cachito sabroso dice la banda de Peñotos Baños hoy échame la para atrás échame la para atrás ajá venga al acordeón venga al acordeón venga al acordeón sabroso ahí baila los bonitos venga al acordeón venga al acordeón venga al acordeón venga al acordeón no guarda los bonitos venga al acordeón venga al acordeón venga al acordeón toda la banda que va llegando pre-pedidos aquí deseamos sabroso Por eso te pido siempre encadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado Por eso te pido siempre encadecidamente Que le des consuelo a un corazón enamorado En otro cachito sabroso de la cumbia Personalmente, ahora el sufrir calla Adalanda de la cuadra y en los saca de California Saludos Personalmente, ahora el sufrir calla pero vive atormentado No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella Échale sabroso Confiésale tu... Otro pedacito para la banda ¿Cómo bailas Lázaro? ¿Cómo bailas? Ándele Para la banda y en Beque saludos ¿Se va? No guardes más silencio, confiésale tus penas Los buenos pensamientos que tú tienes con ella No guardes más silencio, confiésale tu... Hoy sí lo baila rico, ¿eh? No lo miento Toda la banda tizayuca Vaya que sabor Dice La música Colombia para toda la banda presente de esta ocasión Quiero vamos a saludar También gracias a todos los amigos que están presentes hoy A mi canalito sonido Ever de aquel lado que está presente Para los amigos de Proyecto Sonidero Que nunca nos fallen, gracias de veras de corazón por estar presentes Va a ser el galo de la programación El agente de Peñón de los Baños Vamos rapidito jóvenes Viene la participación de presencia, gordo Ya estamos por ahí listos Vamos a darle paso también ya Viene Sensación Caney Viene Montarmo Ramón Rojo Sonido de la Changa en ese programa ¿Cuál estamos iniciando para hacer el gordo? Híjole, qué bonito tema de veras Vamos a dejar ese número Vamos a dejar esa grabación que se llama Rebelde Y ya viene la pasión, la presencia de Sensación Caney La presencia del padrino La gente de la familia Soto Gracias por estar ahí de ese lado Viene por ahí también Montarmo y toda la banda Don Ramón Rojo Sonido Sonido La Changa Más adelantito para todos ustedes Vamos a ponernos románticos con esta salsita Suavecita y rica que hoy Dedico para hacer Escúchalo Báilalo Dice Esto va para todos los rebeldes Luzes románticas, ingeniero, por favor Cachondas Sabrosas Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así ¿Cómo se llama? Porque nadie me ha tratado con amor Toda la bandota sonidera Porque nadie me ha tratado con un jugar Escúchalo Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Algo que se baila sabroso, bonito Con solamente incomprensión Nos vamos a la curva del diablo Y quisiera ser Ajá Como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz ¿Cómo se llama? Y quisiera dar Lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Viejo la gente de la calle 8 Saludos Por Otejama Ahí va Y cantar Y reír Y sentir solo amor De la salsa bonita Esta noche para ustedes Oye Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Ajá Porque nadie me ha tratado con amor El espectáculo City Life México Esta noche para ustedes Como el niño aquel Como el hombre aquel Salud De agua para el pez Sonatillano Salud Carajo, eh Todo a cambio de una amistad ¿Cómo se llama? Y soñar Y soñar Ya pinche morocho, eh Y olvidar el rincón Y cantar Y reír Ya llegó la familia rojas Hoy le ponemos saludos ¡Oyelo! Y esto es La salsa bonita de México ¡El salser! ¡O para ustedes sonido! ¡Sonera de la salsa! ¡Oye! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita salsa! ¡Con todo tu amor! Alejandro Y Lupita Y Lupita, saludos, gracias La banda de Tejama Y cantar Y reír Y sentir Solo amor ¡A la mía! ¡Por fin! ¡No! Suscríbete factors